Amado Dios, en este momento elevo mi voz hacia Ti, buscando Tu poder sanador que trasciende todo entendimiento. Te pido que desciendas con Tu luz y Tu amor sobre mí, penetrando cada célula, cada fibra de mi sed y renovándome por completo. Que Tu sanación abarque no solo mi cuerpo, sino también mi mente y mi espíritu, liberándome de toda enfermedad, dolor y sufrimiento. Que Tu energía curativa fluya a través de mí, restaurándome a un estado de salud y bienestar perfecto. Confío en Tu infinita bondad y en Tu poder para hacer milagros en mi vida. Amén.